Mundo PC, comercialización de productos tecnológicos, insumos, accesorios, artículos del hogar, oficina y telefonía, reparación y todo lo que necesita tu PC, notebook, Playstation, Xbox, programas antivirus y actualizaciones. En Alberti 606, Alberti y Arenales, Mundo PC, teléfono 03388-423036. Siendo las 21.15, reanudamos con la sesión extraordinaria cuarta del día de la fecha. Por secretaría, se leerá el decreto de convocatoria, 40 del 15. El Presidente del Anulario del Consejo Tribunal del Partido General Villegas, en uso de las aprobaciones que le otorga la Ley 67 y 69 de Orgánico de las Municipalidades de Creta. Artículo 1. Convoca a ser los señores miembros del honor del Consejo Tribunal del Partido General Villegas, a sesión extraordinaria cuarta, a la día 28 de diciembre de 2015, a la 21.30 horas, a fin de considerar el siguiente orden del día. Asuntos centrados no legislativos. Nota Foro de Seguridad. Nota del Honorario Tribunal de Cuentas. Nota Vecina de Santa Teresa en conformación. Pasan a la carpeta de notas recibidas. Está en consideración el decreto de convocatoria. Pasamos a la carpeta. Asuntos centrados legislativos. Expediente 3769, proyecto de ordenanza referida a la adjudicación inmueble en Chacra 150, Augusto Montiel. Por acuerdo de partes, previo pasa a la comisión. Expediente 3532, proyecto de ordenanza referida a la adjudicación de utilidad pública y pago obligatorio por agrafalto. Habiendo acuerdo de bloques, se pide la aprobación sobre tabla del proyecto en general. En este caso, los vecinos recibimos determinados beneficios que reconocemos que mejoran nuestro patrimonio a través de una intervención municipal en este caso. Que tiene que responder a un plan ahora de contraprestación que posibilite que el modo en que ellos recibieron o recibieron otras ayudas se produzcan la posibilidad de mejorar la vida y la obra de otros lugares u otros vecinos. En este proyecto de ordenanza, se realizaron, según el proyecto, 130 cuadras en un año, lo que resulta en la construcción promedio de una cuadra aproximadamente cada tres días. Nadie mejor que el municipio de nuestra localidad, en la gestión de los ex-intendentes Gilberto Alegre y Belencio Pascual, quienes han sabido administrar los fondos recaudados en la construcción de obras y permitir en esta ocasión la construcción de este asfalto. A todos los vecinos y también a las localidades de Charrón y Bújega, de la no piedritas y General Luchegas. Por eso vamos a pedir que se considere fundamentalmente, como lo hablamos en comisión, la capacidad de pago del vecino. Y estemos hablando con el oficialismo que se van a poder realizar planes de pago hasta cinco años, para que todos los sectores de la comunidad que se vieron beneficiados por estas obras puedan cumplir con el pago de las mismas. Como así también contemplar a aquellos que no tuvieran efectividad de pago. Y también quiero dejar, constenar que hay una factibilidad de cobro este año, la suma entre cinco a dos millones de pesos por la comunidad de este sitio, y que vemos que no está aflojada en el presupuesto. Por eso también quiero dejar esta exposición que quede en esta. Nada más, señor presidente. Bien, ¿alguien más va a hacer uso de las palabras? Señor presidente, pido la palabra. Me parece que nos hemos salteado de paso. Faltó la lectura del proyecto. Así, no solamente nosotros, sino el público presente y los medios puedan entender de lo que estamos hablando. Por suerte, alianza, alianza. Gracias. Artículo primero, declara ser de utilidad pública y pago en el directorio, la obra. Asfalto y cordón cunete en diferentes localidades del partido de Querida Villegas, que beneficia a los franquistas de la calle que se detallan a continuación. Asfalto, coronel Charlova. Aguirre, entre doctor Falín y doctor Jorge. Ancho, nueve metros. Doctor Jorge, entre Aguirre y Garay. Ancho, nueve metros. Blanco, entre doctor Jorge y Palomeque. Ancho, nueve metros. Palomeque, entre Aguirre y doctor Blanco. Ancho, nueve metros. Fanil, entre Uchara y Soho. Ancho, nueve metros. Garay, entre doctor Jorge y Palomeque. Ancho, nueve metros. Emilio Bebunque. Garibaldi, entre San Genaro y Sargento Cabral. Ancho, nueve metros. San Martín, entre Garibaldi y Belgrano. Ancho, nueve metros. San Martín, entre Gallo y Lecumberg. Ancho, nueve metros. Gallo, entre Mancuso y Sargento Cabral. Ancho, nueve metros. Mancuso, entre doctor Mantero y Lecumberg. Ancho, nueve metros. Doctor Mantero, entre Mancuso y San Genaro. Ancho, nueve metros. Interna 1, entre Gallo y Lecumberg. Ancho, siete metros. Alcina, entre Garibaldi y Gallo. Ancho, nueve metros. Emilio Bebunque, entre Alcina y Sin Nombre. Ancho, siete metros. Calle Sin Nombre, entre Alcina y Arias. Ancho, siete metros. Mantero. Cacique, Cacique, Cucapuera. Señor Presidente, perdón por la interrupción. Vemos que no es necesaria la lectura de esta información. Venimos a un moción de orden de poder evitar, porque vemos que son alrededor de cuatro hojas. Es muy extenso y vemos que es necesario. Sí, el articulado es siguiente. Por favor, pido moción de orden. De... Acompaño la moción. Podríamos detallar que se requisó asfalto y portón puneta en diferentes localidades, buscar las localidades sin necesidad de nombrar las calles, que eso es lo que hace engorroso el tema. Y continuamos con el artículo segundo. Por secretario, se nombran las localidades, entonces. Bien. Piedritas, General Villegas. Piedritas, General Villegas. Artículo segundo. Determínense en la suma de pesos 39.376.503,65 centavos. El costo total de la obra y en la suma de pesos 39.140.943,65 centavos. El monto final tendiente al recupero de los fondos afectados a la ejecución de la obra. Artículo tercero. Fíjase en la suma de pesos 256.75 centavos el metro cuadrado de la arpeta asfáltica y de pesos 616.91 centavos el metro lineal de cordón puneta. Artículo cuarto. El prorrateo del total de la obra se efectuará en función a los metros de frente, reduciéndose la parcela que forma la esquina hasta un 25% desde las líneas municipales de edificación. Artículo quinto. Autorice hacia el Departamento Ejecutivo y sus oficinas competentes a establecer y implementar modalidades de cobro, tasas de interés y ganas de financiación. En caso de transferencia de dominio, previo al acto formal se abonarán las cuotas exigibles hasta la fecha de calculación. Artículo sexto. De forma. Bien, habiendo acuerdos de bloques, se pide la aprobación sobre tablas del proyecto en general. Si no hay objeciones, queda aprobado. Para la votación de los artículos en particular, creo que no es necesaria la votura de los mismos. Si no hay objeciones, queda aprobado. Artículos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Queda aprobado por unanimidad. Expediente 7304, proyecto de ordenanza referido a la transferencia de muerte de la iglesia a partir de Cristo filial de Hidritas. Paso, comisión. Proyecto de ordenanza referido a la transferencia de inmuebles de Chacra 38 en sector industrial y planificado a Daniel Hernández. Si no hay oposición, queda aprobado. Pasa, comisión. Proyecto de ordenanza referido a la adjudicación inmueble en quinta sesenta, Marta Lucero. Pasa, comisión. Proyecto de ordenanza referido a cambio de titularidad de inmuebles de Chacra 151, Almeida Aguirre a Pérez Trejo. Pasa, comisión. Proyecto de ordenanza referido a aceptar sesión inmueble de Chacra 150, efectuada por Gustavo Calles a favor de Marisa Rodolfo. Pasa, comisión. Proyecto de ordenanza referido a la adjudicación inmueble en Chacra 171, Anoda del Vecchio. Pasa, comisión. Proyecto de ordenanza referido a adjudicación inmuebles en Chacra 171. Pasa, comisión. Pasa, comisión. Nota de concejal Estado Grimmie y Álvarez referido a renuncia a dieta de concejal. Pido la palabra, señor presidente. Sí. Voy a leer textualmente el artículo donde dice que los concejales, en este caso la concejal Grimmie y yo, debemos renunciar a la dieta. Es un derecho porque siendo las dos jubiladas y habiendo hecho ya los aportes sociales, previsionales y asistenciales, para no volver a seguir, obviamente aportando, tenemos que presentar la renuncia, pero sí tenemos el derecho de percibir las dos terceras partes que van a recibir la dieta los demás concejales. Bien, se pone a consideración, señores concejales, la nota elevada presidencia, por Silvia Álvarez, si no hay oposición, esta presidencia pone a consideración el decreto elaborado. Decreto, artículo primero. Autorízase al concejal Cien de Andonía Álvarez DNI 16.334.747 a renunciar a la dieta que corresponde como concejal de este acuerdo. Artículo segundo. A requerimiento del interesado tendrá derecho a percibir una suma no remunerativa y compensatoria según lo estipula la ley urbana de las municipalidades en su artículo 92. Artículo tercero de fondo. Se pone a consideración el decreto elaborado por esta presidencia. Si no hay oposición, está aprobada. Autorízase al concejal Cien de Andonía Álvarez DNI 14.530.868 a renunciar a la dieta que corresponde como concejal de este acuerdo. A requerimiento del interesado tendrá derecho a percibir una suma no remunerativa y compensatoria según lo estipula la ley urbana de las municipalidades en su artículo 92. Artículo tercero de fondo. Se pone a consideración el decreto elaborado por esta presidencia. Si no hay oposición, queda aprobada. Decreto. Artículo primero. Autorízase al concejal Marcelo Ricardo VIII de IDI 21.483.940 a renunciar a la dieta que corresponde como concejal de este acuerdo. Artículo segundo. A requerimiento del interesado tendrá derecho a percibir una suma no remunerativa y compensatoria según lo estipula la ley urbana de las municipalidades en su artículo 92. Artículo tercero de fondo. Proyecto ordenanza referido al horario del libre estacionamiento de camiones blindados frente al Banco Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de General Villegas. Por acuerdo de bloques, se pide tratamiento sobre tabla. Se pone a consideración de los obres concejales en general y en particular. Si no hay oposiciones, queda aprobada. Proyecto de ordenanza. Señor Presidente, lo que solicitamos es si se puede leer el articulado de la ordenanza para saber de qué estamos hablando. ¿Puede ser? Sí, correcto. Gracias. Ordenanza. Establece el horario de 8 a 17 horas del libre estacionamiento de camiones blindados frente al Banco de la Provincia de Buenos Aires, subcruzal General Villegas. Artículo segundo. Demárquese un espacio de 7 metros sobre calle Belgrano número 424 de General Villegas. Artículo tercero. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos administrará las medidas pertinentes para la demarcación en la vía pública y la colocación de la cartelería y la señalización. Artículo cuarto. De forma. Bien, está en consideración. Creo que ya hayan dicho que está aprobada. Proyecto de ordenanza referido al horario de libre estacionamiento de camiones blindados frente al Banco de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de Bandera Loco. Perdón, secretario. Es exactamente igual si se ha añadido. Esta consideración, ¿están de acuerdo? Queda aprobada. Decreto de presidencia donde se propone el tratamiento de proyectos en la comisión para las sesiones ordinarias 2016. Se pone a consideración el decreto. Prorrúgase el tratamiento de los proyectos que como anexo primero acompañan al presente decreto para ser tratado durante las sesiones ordinarias 2016. Comuníquese al Departamento Ejecutivo de ese registro oficial de decreto. Cúmplase y rechílase. Está en consideración el decreto. Si no, proyecciones. Queda aprobada. Despachos de comisión. Proyecto de ordenanza presupuesto de gasto 2016. El expediente 9515 del HCD y Departamento Ejecutivo 7514-15. Proyecto de ordenanza presupuesto de gasto 2016. Por secretaría, se lee la ordenanza. Fíjase en la suma de 469.610.200 pesos el presupuesto de gasto para el ejercicio 2016. Y estímase en la suma de 469.610.200 pesos el cálculo de recursos para el ejercicio 2016 conforme al anexo 1 que formó parte de la presente ordenanza. Artículo 2º. Apruebase la ordenanza complementaria del presupuesto que, como anexo 2º, integra la presente ordenanza. Artículo 3º. Apruebase las planillas analíticas de sueldos individuales, retribuciones globales y guardias médicas que, como anexo 3º, 4º y 5º, integra la presente ordenanza. Artículo 4º. Artículo 4º. Apruebase la estructura programática de la Administración Central, que, como anexo 6º, integra la presente ordenanza. Artículo 5º. De forma. Se pone a consideración de los señores concejales el tratamiento en general, para lo cual pido a cada miembro informante su expresión. Artículo 5º. ¿Siempre fue destino en este cuerpo que los que no reciben al espacio político, donde reciben el presupuesto, empiecen por defenderlo o si no estábamos que buscarlo? Presidente. No, en principio siempre se escuchó a los bloques de la oposición poniendo su dictamen y, por último, el bloque que en este caso representa el gobierno de uno, haciéndome su dictamen. Creo que no hay que usarlo. En sentido común, creo que el apoyo al concejal de Frente para la Victoria, creo que tiene que exponer quiénes son los autores del proyecto y nos van a hacer, nos contará cuáles son los fondos, cuándo van a hacer la distribución. Me parece que está bien que empiecen y después nosotros preguntaríamos. ¿Es sentido común, señor presidente? Hay dos mociones. Hay dos problemas de tratar, solo que sí, digamos, aclaremos que no era el estilo de que se utilizó hasta ahora dentro de los reglamentos, tampoco estaba planteado de esta manera. El miembro informal dedicado a la propia de la oposición exponía su dictamen y, en este caso, creo que se miraba el gobierno. No, no hay ningún problema porque, aparte, esto es transparente y claro para charlar, pero de cualquier manera nunca se hace así y la tiene. Está bien, está bien, no hay una forma, el paso también. ¿Cómo dirá algo entre ustedes? Bueno, vamos a ir cambiando las formas entonces. Perdón. Sí, señor. Simplemente para aportar que, más allá de que presente la cuestión del bloque del gobierno de otro lugar o de otro, bueno, así lo hagan por el lugar, tiene que haber claro que quien tiene la responsabilidad de gobernar tiene el último turno para ejercer la defensa de este proyecto o del que se. Ese es lo que ya ha vivido haciendo hasta ahora. Bueno, eh, pido la pregunta. ¿Tiene la cara a la zona? Eh, no, pido, la verdad es que, que es solamente una cuestión de forma, de forma y lo que importa es el fondo, que es lo que vamos a dar por aquí. Y, adelantando, como ya lo comunicamos, que vamos a acompañar a la formación de este presupuesto, como herramienta del gobierno, que vamos a permitir nuevamente, y por esta vez, ese actículo 15, esta vez, que era facultades en el Parlamento Ejecutivo, sin pasar, que no se es peligrante hacer los movimientos de la Partida Presupostaria azul. Y, por última vez, estamos seguros que este periodo oficialista en eso va, va a acompañar a los señores venideros porque, también, mostraban desacuerdo con, con esa cuestión, entendemos que, que no es la imposibilidad de, 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 de mover partidas presupuestarias, pero sí el asentimiento del consejo para que, para que tenga, una doble legitimidad. Eh, entendemos que, que un gobierno nuevo, que con, con no tanto tiempo que en el presupuesto, vaya, atravesado en unas situaciones de, de, de complejidad, o de, de, de necesidad de conocer un poco más ahí el desarrollo de la cuestión, para, para seguir la disputación de los fondos, con esto que ven, porque, como dijimos, vamos a acompañar unos pequeños apuntecitos de, de algunas cuestiones que, 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 que por ahí, que, que, me llaman un poquito la atención y, y queremos, y, y queremos, y, 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 y vemos ahí, bueno eso me presenta una cifra cercana, un 30%, y, y, y vemos ahí un número que nos alarma un poquito, que, 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 en lo que es al uso, de, de, de presupuesto se eleva al 15%, esperemos que sea por una optimización de recursos, y, y no por otra cuestión, porque, la verdad que, 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 que sistema de salud, que, que, que logró la realidad, hay que preservarlo, mejorar, y, si uno ve, que los insumos hospitalarios, 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 y los insumos hematológicos, han aumentado solamente el 37%, el 30%, el 40%, que, de resolver la cuestión presupuestaria, y eso, de que, un 15% más, parece como que la cosa, me hubiera acumulado, no demasiado tiempo, pero, como está esta facultad, de disponer de movimientos presupuestarios, para el otro, le damos la derecha, a, a, al intendente, y, 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 esperemos que, que eso no, 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 no detalle. Eh... Vengo también algún numerito raro, en la Secretaría de Seguridad, que, en lo que es Administración, controla la inspección de tránsito, se triplica el presupuesto en personal permanente, no implica que pasa, una cuenta de traspaso temporario permanente, porque, digo, el temporario aumenta casi un 40%, el 5 millones, y un poquito más, a, a 7, y, y, y el otro se triplica, eso hace que el resto de esa Secretaría, que no solamente en ese rubro, controle la inspección de tránsito, comprente 4 millones de pesos. 4 millones de pesos que significa 40% o menos. Eh... algo que, que llama un poquito la atención. Eh... Vemos también un numerito chérico, que esperábamos también que el crecimiento de la presidencia socialitaria, eh... sea... ajustado, a lo mejor, en el gasto personal. Porque vemos solamente un aumento del 25%, respecto a... a lo que se presupuestó para el año anterior, que tengamos el ejecutado, veremos lo que realmente se metió en personal, cuando estaba mal ejecutado en el 2016, que fue lo que se gastó. Pero un 25% para lo que muestra este año, que empezó en diciembre, digamos, este año del 2016, que empezó en diciembre, parece demasiado poco y... por lo que han manifestado los secretarios generales municipales, ahora con derecho a... a paritaria, va a ser difícil de que... que puedan llegar a un acuerdo. Bueno, a ver, moviendo plata, uno imagina que, en obras públicas, que si se destina 32 millones de pesos más que el año anterior, para la que termina, mejor dicho, digo, de ahí imaginamos que hay plata para morir a los consumidores, la sacamos, ¿no? ¿de dónde sacamos plata para pagar más a los empleados municipales? A los empleados municipales, a los empleados municipales. Y... uno ve que de ahí, ¿por qué? Porque... confiamos en la buena gestión del contendente, que es un presidente, un gobernador, que es un mismo asigno político, que destine partida presupuestaria sexta del gobierno nacional, del Ministerio de Organizaciones Públicas, para realizar esas obras, seguramente, necesarias, para saber cuáles son, y eso también es lógico, para mover, digamos, si movemos 20 millones de pesos de las públicas, pero conseguimos a otro lado, a ese lugar, de los 250 millones pasamos a los 70, estamos en un 35% de aumento, que parece una cifra razonable, y por donde van a rondar los acuerdos de las demás, eh... actividades. Así que, que bueno, desearíamos ahí que... que ese... gasto personal, el sueldo, eh... sea mayor del 25%, porque veremos que si no, no, van a sufrir... demasiado... eh... esta... inflación. Y... para terminar, eh... me llamó la atención, eh... lo planteo hoy, hoy no de comisión, ¿no? y chequeaba en la ley, eh... la cuestión a... a los módulos llegando a la presentación de... eh... eh... que ha subido en los módulos, porque... la ley, pula... a las paredes, ya hay conceptales, si queremos, hay... eh... un aumento de sueldo, en relación al sueldo base, con determinada categoría, pero, la verdad es que cuando la ley crema sueldo, recordar que nosotros conocemos estos módulos, el... el sueldo del... del intendente sabiente, y 500 módulos de... calidad... calidad de gasto de representación. Eh... que no son bien, porque los bienes son aparte, ¿no? Y cuando uno vive, cuando uno vive, cuando habla del... del presupuesto, el anexo, dice 2.800, digo, bueno, con eso compensa esos 500 módulos de gasto de representación, para nuestro nuevo derecho, y... en realidad los datos de presentación los son de 500 a 780. Cuando la ley, en realidad, la ley redámica, cuando se refiere a eso, dice, podrán... eh... los presupuestos municipales, podrán... podrán... prever la partida mensual para gasto de representación, sin cargo de rotación de cuentas. Digo, podrá... eh... una potestad, encima aumentado, y entonces ya, por la... por el aumento que se llama, el aumento de 400 módulos, subir esa venta a su representación de 500 a 780, que son casi 23.000 pesos por mes, no parece como... como... una medida acertada, cuando... 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 cuando después tengan que... que negociar con los trabajadores municipales, y... y aportar... y hacer las cosas. Así que... que... también... digo... algo que me parecería que debería... reverse. Eh... nada más, y... acompañamos el... presupuesto. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Pido la palabra. Eh... ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? eh... en las distintas partidas presupuestarias. Sabemos también, paralelamente, que... los plazos perentorios que... que nos ocupan hoy, nos impiden por ahí, eh... eh... digamos, abocarnos en cada una de las instituciones. eh... pero confiamos... que este... gobierno que se inicia... eh... eh... y también acompañando... eh... eh... al concejal Pedro Satana, que me antecedió la palabra... eh... nosotros creemos que es imprescindible... contar con un presupuesto... y además... que tenga en cuenta... digamos, las prioridades. Que... rescate las prioridades. Y cuando hablo de prioridades, digo aquellas cosas que la gente... eh... nos dice... que la gente declara... las necesidades... y a las cuales hay que escuchar. Eh... entre las prioridades... podemos estar muchas... pero... bien... confiando en que este va a ser... un municipio de puertas abiertas... creativo... participativo... y que va a disponer de las partidas... conforme... a las prioridades que se establezcan... en la ayuda cabecera y cada uno de los pueblos... sólo queremos dejar sentado... la importancia... de poder instrumentar... un... un... un boleto social... y... eh... para aquellos pueblos... que por ahí... por razones de salud... tienen que trasladarse a la ciudad cabecera... y que... son familias... de condición vulnerable... y que... a veces no pueden abordar este pasaje... entonces... ante esto... estaríamos hablando... de igualdad... con la ciudad cabecera... y que le sería... eh... justicia... por parte del municipio... pero bueno... este presupuesto... que lo vamos a estar usando... durante el año... y lo vamos a ir acompañando... eh... en realidad... creemos que... eh... algunos ítems... eh... que nos llaman la atención... eh... por ejemplo... eh... que partida... que está prevista... frente a un proceso... inflacionario... respecto del aumento... de los suelos... y bueno... estas y otras cosas... pero... al igual... vamos a acompañar... eh... la aprobación del presupuesto... ¿Pido la palabra? Adelante... Bueno... eh... nosotros hemos hecho... un arduo trabajo... estudiando el presupuesto... eh... vamos a acompañar... por supuesto lo dijimos... en todos los medios... nos comprometimos... vamos a acompañar... a la nueva gestión... porque entendemos... a diferencia... de lo que nos ha pasado... nosotros estamos saliendo... de una gestión de gobierno... salimos... mejor dicho... y a diferencia... de lo que nos ha pasado... todos estos años... que nunca... el bloque hoy oficialista... nos ha acompañado... en la aprobación del presupuesto... nosotros entendemos... que es una herramienta... fundamental... para que... se pueda hacer... una gestión de gobierno... y se pueda trabajar... para la gente... que sin el presupuesto... no se puede trabajar... y obviamente... este presupuesto... refleja... el proyecto de gobierno... que abaló la sociedad... el 25 de octubre... nosotros... eh... se nos ha... dicho en comisión... que no hay tiempo... lo han manifestado acá... algunos... esto que se va a dar... una cuota de confianza... en realidad... nosotros no... no pensamos... en una cuota de confianza... la estructura... que tiene el presupuesto... municipal hoy... es prácticamente... la misma... con la que nosotros... trabajamos... por eso... pensamos que... hay una coherencia... y sostenemos la coherencia... en el manejo... que hacíamos nosotros... de los recursos... pero que... tenga una estructura... muy similar... no significa... que los... los recursos... se destinen... eh... a las mismas partidas... según las prioridades... que tiene el gobierno... sí quiero dejar en claro... que... eh... el intendente saliente... delegó... a partir del 26 de octubre... la facultad... que tiene... constitucional... de hacer el presupuesto... lo delegó... el intendente electo... en el señor... Eduardo Campana... y desde ahí... hablando del tiempo... tuvieron dos meses... dos meses... para poder hacer el presupuesto... porque entendemos... que el intendente... con su equipo de gobierno... tenía que hacer el presupuesto... conforme... a una visión política... así que... consideramos... que no hay excusa de tiempo... hay inclusive... concejales... de hace muchísimos años... acá... que tienen... la noción... de cómo se conforma... y cómo se hace... un presupuesto... así que... eh... toda la experiencia... de los concejales... en el estudio de... la estructura presupuestaria... más los equipos técnicos... y los nuevos funcionarios... y el intendente... no podemos hablar acá... de improvisación... porque cuando uno... se presenta... a una elección... nosotros entendemos... que se tiene que estar... preparado... porque uno no puede improvisar... para la comunidad... estamos hablando... de un presupuesto... de aproximadamente... 470 millones... de pesos... que son los... los recursos... de la gente... y que tenemos que... administrarlos... con total responsabilidad... y con sabiencia... entre... entre todas las acciones... que se han... cuestionado... dentro de la estructura... hoy... son parte del presupuesto... de la nueva gestión... de gobierno... entre comillas... también... y dentro de esas... cuestiones... que a nosotros... siempre se nos... eh... criticó... por decirlo de alguna manera... está el movimiento... de partidas... hace muy poco... hace unos meses... eh... el concejal... del movimiento... San Martín... presentó... a mitad de camino... un proyecto... de ordenanza... donde quería derogar... el artículo 16... de la ordenanza... complementaria... donde no quería... que se siguieran... moviendo las partidas... que es un... totalmente... es una facultad legal... que tiene... eh... el Departamento Ejecutivo... y hoy... sin embargo... lo estamos aprobando... lo está... aprobando... y lo está acompañando... o sea... y entendemos también... eh... que esto está pasando... por parte de... del bloque... de... de... oficialista... perdón... nosotros... eh... pusimos a disposición... eh... todo el equipo constable... para ayudar... a nuestro gobierno... eh... parte... de todo el asesoramiento... no se escuchó... por parte del nuevo gobierno... esto ha llevado... a confusiones... y se ha generado... en la comunidad... un malestar... enorme... entre los empleados... porque... se ha dicho... que el municipio... no tenía plata... que no tenía plata... para pagar... a los proveedores... y nosotros... queremos destacar... que el municipio... desde diciembre... entregó... se hizo el traspaso... al nuevo intendente... con 9 millones de pesos... para pagarlos... a inandos... y proveedores... con una deuda... de la provincia... de 11 millones de pesos... de diferentes... coparticipaciones... que son distintas... a las coparticipaciones... que tienen que ver... con los sueldos... que se pagaron... o que se van a pagar... ahora... donde ya está el dinero... y digo esto... porque hace muy poco... tuvimos una reunión... con el intendente... donde... no nos trató... de la manera... más apropiada... eh... y realmente... eh... desacreditando... el trabajo... del director... de presupuestos... donde... estuvimos muchísimo tiempo... todo el equipo... de trabajo... esperándolos... para poder... para ayudarlos... a armar el presupuesto... eh... hay una... nosotros... obviamente... que más allá... de... eh... de todo esto... de esta aclaración... que queríamos hacer... eh... vamos a... vamos a... acompañar... el presupuesto... hoy dijo... la concejal Carelli... de mi bloque... que también... eh... hay un ingreso... que tiene que... estar... en el presupuesto... que es de... eh... la cobrabilidad... del asfalto... y el bordo con neta... que pueden ser... de 5 a 6 millones... que no consta... y si lo que nosotros pedimos... el día 18 de... eh... de diciembre... entra un presupuesto... sin la incorporación... de lo que es... eh... el aumento... de la ordenanza tributaria... nosotros lo que solicitamos... es que... se ingrese... ese dinero... porque tiene que estar... registrado... en alguna partida... nosotros no podemos... aprobar un presupuesto... de 30 millones de pesos... dando vueltas... y no sabemos... a qué partida... se va a asignar... lo que vamos a hacer ahora... son algunas observaciones... en algunas... áreas... que consideramos... eh... que nos llaman... poderosamente... la atención... en la proporción... superior... hay un aumento... en relación al presupuesto... del... del 2015... perdón... del 60%... y ese 60%... tiene que ver... con la cinta... del delegado municipal... el delegado municipal... nosotros... durante toda nuestra gestión... sostuvimos... que no era una figura... necesaria... porque respondía... exclusivamente... lo administrativo... eso hace que... los sueldos... por supuesto... de un funcionario... político... aumenten notablemente... y ni siquiera... está contemplado... el... aumento... de sueldos... de empleados municipales... pero sí... lo que podemos ver... es que en la conducción... superior... se aumenta... eh... hay un aumento... en la parte del personal... también... debido a... a la figura del delegado... como decíamos... nosotros... pensamos... que... en realidad... esto es... tiene que ver con... cumplir con compromisos... políticos... eh... realizados en la campaña... y que bueno... no queda otra opción... que hacerlo... pero entendemos... y como decía... el concejal... que el intendente... además de... eh... un sueldo... merecido... como lo tiene... tiene... gastos de representación... aumentados... notoriamente... lo que pensamos... y que debe... estar en cada uno... de los pueblos... la figura del delegado... tiene que ver... con la historia... con los años... porque... hace muchísimos años... no había manera... de comportarse... de transportarse... de llegar... a cada una... de las comunidades... y realmente... hoy vemos que... con los viáticos... que tiene aparte... y con los gastos de representación... que además... son para hacer otro tipo de gestiones... el intendente... no puede denegar... funciones... que te competen... en la figura del delegado... municipal... nosotros... además... eh... lo que vimos... es una reducción... en la parte de subsidios... eh... estamos viendo... que por ejemplo... en algunos pueblos... nos están acompañando... a los clubes... con el tema... de las piletas... de natación... con una política... de subsidios... entonces... lo que nosotros... eh... queremos... eh... es saber... cómo se va a trabajar... con esas instituciones... cómo se va a trabajar... con los clubes... con los centros de jubilados... con las escuelas... cómo se va a acompañar... desde... el gobierno municipal... a todas estas instituciones... nosotros... advertimos... por ejemplo... un aumento... como dijimos... recién... en conducción superior... del 60%... y no entendemos... como... habiendo recursos... vuelvo a reiterar... habiendo recursos... en el municipio... cómo no se dio una bonificación... a los empleados municipales... a fin de año... entonces... bueno... eso realmente... a nosotros... nos llama poderosamente... la atención... al menos hoy... no tenemos novedades... ni noticias... eh... y en esto... de los aumentos... de sueldos... quiero leer algo... del acta... del año... 2013... para tratar... el presupuesto... 2014... donde... como también... lo dijeron... los concejales... que me aprecieron... en la palabra... del tema de los sueldos... que no hay... no están asignados... a alguna partida... el señor intendente... en ese momento... concejal... dijo... que... eh... había inconsistencias... esto es textual... palabras del intendente... inconsistencias... en el presupuesto... de gastos... pues parecer existir... en el mismo... agujeros negros... o bolsas de dinero... que no tienen... un destino claro... un destino transparente... eh... pero... en algunas áreas... lo que puede beneficiar... unos pocos... dejando de lado... a muchos... como el caso... del personal del municipio... que todavía no sabe... cuánto... de cuánto... va a ser el aumento... salarial... para el presente ejercicio... y en qué momento... lo va a recibir... particularmente... por la falta... de transparencia... eh... y la falta... de predisposición... del oficialismo... nosotros... no tenemos falta... de... predisposición... no tuvimos nunca... eh... siempre tuvimos en claro... el aumento... de sueldos... de los empleados... y acá vemos... que está... borrando con el codo... lo que escribieron... con la mano... por otro lado... en el tema... de salud... que también lo dijo... el concejal... satraño del frente... para la victoria... lo que vimos... es que el aumento... ha sido... poco representativo... solo un 15%... nosotros... también... en el acta este... el concejal... en ese momento... como intendente... eh... el concejal Campana... eh... había... eh... eh... celebrado... de alguna manera... el 49%... del aumento... en salud... y eh... no tenía muy en claro... a dónde iba destinado... los centros de salud... yo me pregunto... si en ese momento... él también cuestionó... la inversión en salud... más allá del 49%... hoy con el 15%... en salud... y él siendo profesional... de la salud... cómo va a ser el aumento... considerando... cómo... 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 va a trabajar... el servicio público... de salud... considerando... que hay una inflación... proyectada... superior al 35%... que aumentaron... los medicamentos... cómo se va a contemplar... los recursos humanos... la infraestructura... los consumos... la tecnología... realmente... nos llamó muchísimo... la atención... la propia inversión... en salud... en cuanto a obras públicas... el aumento ha sido... notorio... este aumento... surge... después de que nosotros... pedimos que incorporen... el aumento... de la ordenanza tributaria... dentro del presupuesto... que de hecho... ya lo tenían impreso... con anterioridad... y no sabemos... bueno... hoy nos explicaron un poco... por qué... no querían ingresar el presupuesto... con el aumento... de la tasa tributaria... que es imposible... de aprobar de esta manera... y... nosotros vimos... que bueno... un aumento muy notorio... como dije... que consideramos... que con este aumento... van a poder terminar... todas las obras proyectadas... las obras proyectadas... de la gestión anterior... el otro día... los concejales... del oficialismo... presentaron... una lista... de 52 obras... que después... el gobierno anterior... que esperamos... puedan terminar... y con prioridad... las que tienen que ver... con educación... en Jardín 1918... y la escuela secundaria... que la puedan hacer... donde sabemos... que hace unos días... se quedaron 300 alumnos... sin vacante... en el Colegio Nacional... por eso se empezó... con este proyecto... y pensamos... que van a seguir... continuando con obras... que van a poder proyectar... algunas... cuantas más... eh... pero vemos también... que se ha disminuido... en un 100%... en un 100%... todo lo que tiene que ver... con la partida... a la Secretaría... de Medio Ambiente... y Vienta... lo que no está establecido... en la partida... de obras públicas... es si van a trabajar... con viviendas... si están incorporadas... si ese recorte... que se hizo... en la Secretaría... de Medio Ambiente... y Vientas... va a estar aplicado... en obras públicas... para trabajar... con este tema... tan sensible... nosotros acá también... en realidad... siempre se trabajó... con esta partida... de una manera global... porque entendemos... que hay obras... que son plurianuales... y que no pueden proyectarse... año a año... y siempre fuimos cuestionados... por eso... bueno... hoy... también... se aprueba... el presupuesto... con la partida... de obras públicas... de manera global... sin cuestionar... de alguna manera... sin cuestionar... de alguna manera... cómo... cómo... cuándo... cómo... qué obras... se va a hacer... en el año... también... bueno... aquí encima... ha pasado... hace... una semana... que dentro... de esta Secretaría... de Obras Públicas... donde hay tantos... recursos afectados... realmente... han... no sé si es la palabra... manoseado... a los empleados... pero... han querido desaspectar... a los arquitectos... que están trabajando... después... los volvieron a tomar... realmente... nosotros vimos... en este tiempo... eh... nosotros hemos puesto... muchísima voluntad... para trabajar... con la nueva gestión... porque entendemos... que... el pueblo... eligió... eh... a otro gobierno... y otra forma... de gobernar... y somos muy respetuosos... pero no vemos... que haya habido... buena fe... eh... en esto... de querer... colaborar... para la... elaboración... del presupuesto... o para... de alguna manera... considerar... la ayuda... o la colaboración... que hemos prestado... de hecho... podemos dar fe... que cada una de las secretarías... la transición... no se ha hecho... corresponde... los funcionarios... eh... han ido... una o dos veces... 40 minutos... y realmente... no nos parece serio... si querer administrar... una... eh... una comunidad... no nos parece serio... que en 40 minutos... se pueda aprender... de administración pública... y más... eh... si se está diciendo... que no hay experiencia... que hay temor... eh... lo que sí queremos... dejar en claro... que el dinero está... que la coparticipación... entra... que los sueldos... se van a pagar... que la guinanda se pagó... que se están pagando... los proveedores... y que hay dinero... inclusive... para hacer... una bonificación... a los empleados municipales... y que considerando... el promedio... de aumento por área... de un 20... a un 25%... se podría... registrar... un aumento... de sueldos... en cuanto a servicios... viales... según el valor... de la tasa... más o menos... del 2015... del 2015... estoy hablando... el 100%... vemos que se ha destinado... a... eh... a los servicios... viales... y según pudimos escuchar... también... y leer... en algunos medios... de comunicación... eh... gente de la... sociedad rural... que no sabemos... si son funcionarios... de hecho... no hay gobierno... porque evidentemente... definen... y deciden... qué se tiene que hacer... y a dónde se tienen que... destinar... los recursos municipales... pero bueno... el director de servicios... viales... también... eh... tomó esa posición... que el 100% sería bueno... que se destinen a... a... a los caminos... nosotros pensamos... que no... que no es así... que también hay que... colaborar... con la contención social... con los centros de día... con los centros de salud... eh... hace unos años... es cierto que... nosotros y siempre... lo reconocimos... hemos tenido... eh... muchas... complicaciones... con el parque vial... algún... deterioro... esto fue también... a causa del cierre... de las importaciones... en su momento... que posibilitaron... reparar las maquinarias... existentes... hace unos años... aprobamos... un listing... acá... por el... en el Consejo Deliberante... por cinco monos... motos... niveladores... para actualizar... todo el parque vial... el crédito... sí... fue otorgado... eso para... transmitirle... a la comunidad... fue otorgado... y el Ministerio de Gobierno... de la provincia... nunca autorizó... que le fuera otorgado... al municipio... en realidad... fueron cuestiones... que escaparon... a nuestras posibilidades... y que en realidad... otra jurisdicción... que no tiene que ver... con la local... no es perúdico... no sé... si por saltar... como escuchamos también... al director vial... decir por saltar... eh... eh... tal cual... no sé... si por saltar... por el color político... pero realmente... fue algo... que escapó... nuestras posibilidades... pero listo... estaba aprobado... de todas maneras... bueno... obviamente... que como decíamos recién... no compartimos... para nada... el destino... de que toda la tasa vial... vaya a caminos... nosotros creemos... y el campo... además... sabe que parte de la tasa... tiene que estar destinada... para otros fines... es muy egoísta... el destino... pensar eso... que un recurso tan importante... vaya solo eso... y no haya contención social... eh... no podemos... entender que... eh... o sea... lo absoluto sería... los que más... tienen para sostener... la empresa... otra cosa... que nos llamó la atención... fue acción social... el aumento... poco representativo... que nos llega... casi al 10%... de 25 millones... que había... en el presupuesto... del año pasado... hoy... hay 2 millones más... 27 millones de pesos... nosotros nos preguntamos... con la devaluación... la inflación... los problemas de trabajo... que hay... la pobreza estructural... cómo se va a trabajar... con eso... con la inflación... como decíamos... recién del 35%... cómo se va a sostener... los planes... de la familia... en CESAR... CERÍACOS... que ser sanos... ayuda social... pequeños hogares... el guión... hogar confidencial... el tema de becas... las ayudas sociales... los adquileres... con los que ayudamos... a las familias más vulnerables... eso realmente... no es muy estipulado... y queremos ver... cómo se va a estructurar... y lo último... que sí... nos llamó mucho la atención... porque después... de ingresar el presupuesto... con el aumento... de la tributaria... se ingresa... un importe... al H... al Consejo Deliberante... de 1.200.000 pesos... afectados... a sus cuentos de personal... nosotros... en el presupuesto recibido... antes del ingreso... de la tributaria... había 5 millones de pesos... aproximadamente... y están calculados... todos los concejales... secretarios... todos los empleados... no sabemos... por qué se agrega... 1.200.000 pesos... o sea... el aumento... que nosotros vemos... que es... muy marcado... es... el 60%... en conducción superior... que tiene que ver... con sueldos de delegados... que son cargos políticos... con la dirección... de la Secretaría Privada... y con la subdirección de prensa... que es comprensible... que esté el área... no sabemos... bien todavía... la dirección... de la Secretaría Privada... el 70%... en obras públicas... que entendemos... que ahí... puede estar... el aumento de sueldos... como también lo comentaron... los otros concejales... y un... 48... o 50%... de aumento... un poquito menos... en el Honorable Consejo Deliberante... o sea... todos los aumentos... están... en cargos... que tienen que ver... políticos... y no está contemplado... el aumento de empleados... eso realmente... nos llamó mucho la atención... 60... 70%... y 50%... mientras que... el promedio... de aumento de áreas... no ha sido... más del 20... 22%... más allá... bueno... obviamente... de todas estas observaciones... no queremos dejar pasar por alto... la falta... por ahí... de convicción... y vuelvo a reiterar... lo de hoy... de este artículo... de movimiento de partidas... que nosotros consideramos... que está bien... porque el que marca el rumbo... de a dónde tenemos que ir... es el departamento... ejecutivo... justamente... nosotros... entendemos... que hay un presupuesto... de 470 millones de pesos... que es un buen presupuesto... que si se aplica... de manera correcta... vamos a poder seguir creciendo... con obras públicas... vamos a poder... aumentar los sueldos... en los municipales... y por supuesto... vamos a poder tener... una ciudad ordenada... limpia... vamos a acompañar... pero queremos... que se marque... sobre todo... todas las observaciones... que hicimos... que realmente... no condicen... si bien... con la estructura... que nosotros... seguimos manteniendo... pero con la asignación... de partidas... en áreas... que no compartimos... para nada... muchas gracias... bien... alguien... pasemos... la palabra... señor presidente... pido la palabra... sí... bueno... en principio... yo quiero agradecer... las observaciones... que hemos... escuchado... que hemos tomado... nota... de los distintos... bloques... que nos han... antecedido... la palabra... claramente... son las observaciones... que va a haber... que elaborarlas... que va a haber... que trabajarlas... modificar... aquellas... que sean necesarias... y no quiero entrar... en una discusión... política... porque me parece... que tiene sentido... en este momento... claramente... agradecemos... también... el acompañamiento... a esta herramienta... fundamental... que significó... un presupuesto... pero simplemente... aclarar... las dos o tres situaciones... en principio... que es un gobierno... que tiene... 15 días... no una gestión... de 20 años... que sin duda... se cometen errores... se van a cometer errores... y lo hemos visto... dentro de la conformación... de este presupuesto... pero también... es cierto... que no todos los números... como se presentaron... son ciertamente así... y hay algunas situaciones... con el movimiento de partidas... que tampoco se condicen... con la realidad... de un presupuesto... que lo hemos dicho... con anterioridad... en el tratamiento... de otros presupuestos... y que bueno... quiero aclararlo... muy... sucintamente... porque creo que... no hace... sinceramente... esta situación... creo que lo que... es valedero... es decir... bueno... hemos tomado... nota... y vamos a trabajar... y vamos a intentar... entre todos... poder modificar... estas situaciones... ahora... en cuanto... a lo recibido... y los fondos... que hoy se encuentran... vemos que... para este mes... el compromiso de sueldos... es de... 11 millones... 885.074.39... a... en alto... que se pagaron... 44 millones... 100 mil pesos... a proveedores... con una deuda... de 6 millones... 780 mil pesos... deudas conocidas... hay condición... superior... subsidio... por 5 millones... 730 mil... 908 pesos... de cabonal... este mes... hay cuentas... hasta 0... 3 millones... 900 mil pesos... abonaron... lo que da... un total de gastos... de 32 millones... 395 mil... 982 pesos... con 39 centavos... algo de esto... ya se abonó... uno de los aislados... y otro tanto... queda un problema... los ingresos... de este mes... por donde... con participación... 12 millones... 30 mil... 744 pesos... del fondo educativo... donde se entiende... que entre los cuales... el fondo atendible... de disponibilidad... y alumnos afectados... fondo educativo... 1 millón... 429 mil... 2718 pesos... fondo solidario... 284 mil... 443 pesos... de descentralización... 759 mil... 648 pesos... fortalecimiento... programas sociales... 140 mil... 883 pesos... fortalecimiento... fortalecimiento... de red municipal... 1 millón... 205 mil... 866 pesos... y un saldo de caja... al 9 del 12... al 9 del 12... de 12 millones... 53 mil... 688... 68 centavos... lo que da un total... de 28 millones... 318 mil... 357... con 68... como vemos... con lo... que hay disponible... con lo que se recabe... lo que está estimado... no se piensa... para acabar... con lo de este mes... en el histórico... lo cual... ya da un panorama... creo... distinto... a la realidad... que hemos escuchado... pero también van a aclarar... en cuanto... a este presupuesto... lo hemos venido diciendo... el ejecutivo principal... tendrá que... poner su impronta... en el curso... de este ejercicio... y solicitarle... el 31 de octubre... que realmente... presente ese presupuesto... del barcado... con su impronta... donde realmente... se reflejarán... hacia qué sector... de baratas... destinados... los incrementos o no... de los porcentajes... del presupuesto... aprobado... esto... ha sido... sin duda... con errores... un presupuesto... y lo vuelvo a decir... agradecemos... a los bloques... que acompañaron... en la aprobación... como instrumento... para esta gestión... y simplemente... no voy a entrar... a puntualizar... en todas las... ítems... que nos han señalado... que insisto... lo vamos a tener en cuenta... pero con el tema de... los movimientos partidos... por decreto... nosotros señalamos... en otros ejercicios... y en otros años... que... la utilización del decreto... que está... por la ley... legislada... es un instrumento... que se puede utilizar... pero no es la forma... que se venía haciendo... nosotros... observábamos... que en el presupuesto... 2013... en la rendición de cuentas... se había utilizado... aproximadamente... el 50%... del presupuesto... evaluado... a través de... dos decretos... presentados... el 31 de diciembre... lo cual... nos está diciendo... que uno puede escribir... y puede presentar... podemos discutir... y se puede... evaluar... lo que son... los proyectos... de presupuesto... pero si se ve... que con sólo... dos decretos... dos días... antes de hacer ejercicio... se movilizan... la mitad del mismo... muy poca... trascendencia... tiene discutir hoy... cómo se van a manejar... esos fondos... ya que... sin ningún tipo de dudas... se han... realizado... a través de un sistema... que el Consejo... era que simplemente... lo observa... después... ante la presentación... y más a esa altura... al otro lado... ¿Qué quiero significar... con esto? que sin duda... el presupuesto... va a haber que... replantearlo... insisto... darles el pronto... a lo que todos esperamos... del nuevo ejercicio... y que bueno... el tema del decreto... va a ser para estudiar... y sin duda... que va a ser... va a haber que reglamentarlo... para que no suceda... es lo mismo... que estoy diciendo... que se movilicen partidas... en esa magnitud... porque realmente... queda así... un efecto... y sin sentido... la relación... y la discusión... del presupuesto... así que... desde... nuestro bloque... insistimos... en el agradecimiento... y el acompañamiento... que han tenido... los bloques... en apurar... este presupuesto... al igual que... la tributaria... sabemos... que ha tenido... muchos errores... que cuenten... que si estos errores... se han producido... no fue... adrede... sino que... seguramente... la independencia... de esos 60 días... previo al gobierno... y de estos 12... o 13 días... del gobierno actual... y que sin duda... lo vamos a poder... en el curso del año... previendo... y discutiendolo... en... lo que intentamos... sea... una nueva forma... de trabajar... en el consejo... muy importante... para todos... los proyectos... así que... nada más que eso... muchas gracias... presidente... bien... alguien más... más... una palabra... tiene... una palabra... bueno... ordenando... por supuesto... como dijo... mi... mi compañero... que vamos a acompañar... la ordenanza... del presupuesto... y... me aborico... de algunas... cuestiones... que... entre ellas... eh... la preocupación... que creo que... es común... en cuanto a... la... disminución relativa... de los aportes... a la Secretaría... de Dirección Social... y de Seguridad... creemos que... la inflación... y... la devaluación... que estamos viviendo... en estos momentos... eh... amerita... un mayor porcentaje... un incremento... en el presupuesto... para estas áreas... que son más sensibles... que se van a ver... afectadas realmente... en el trascurso... de este año... en parte... eh... bueno... el concejal... de... que acaba de hablar... aclaró... que se puede hacer... este... un seguro de partidas... como para corregir... estos... supuestos errores... desde... del principio... pero... la verdad... que preocupa... eh... los aumentos... de los medicamentos... de los insumos... de la tecnología... son cada vez mayores... y esto... en algún momento... se va a sentir... por otro lado... eh... bueno... llamar también... la atención... el... poco incremento... de lo que es... la Secretaría de Acción Social... como este es un patino... también... me gustaría... que... se retome... y se... y se priorice... al empleado municipal... esta idea... del... del fin de año... que... los últimos años... hemos... hemos tenido todos... y que... más que nunca... creo que... este año... va a ser... más que necesario... ya no... no será... por fin de año... que será... más bien... un... de... reyes... así que... este... espero que... que esto... lo tengan en cuenta... y que... que simplemente... finalmente... siento que hay recursos... suficientes... como van... para esto... y que... el empleado municipal... sienta... en menor rigor... todas estas... cuestiones... que estamos viviendo... todos los afectivos... en general... volviendo al tema de salud... que conozco... un poco más de cerca... siempre que estoy... en el ámbito público... de la salud... eh... la ordenanza... aplica... un anexo 3, 4 y 5... donde se detallan... las guardias... en valor de las guardias médicas... de distintos... profesionales de la salud... de las distintas especialidades... me gustaría resaltar que... que hay una disparidad muy grande... muy grande entre los que... está asignado... a un médico de guardia estar... a un médico de terapia intensiva... de un médico de anestesia... de anestesia... un médico anestesior... en este caso... es una diferencia... muy muy grande... que... es hasta insultar... para los profesionales... que estamos compartiendo... el mismo espacio físico... del trabajo... y que ha generado... muchísimo... buen estado... ahora... se va a darse un tiempo... importante... generando... respetores... de reservos... eh... genera grupos... de rivalidad... entre los profesionales... creo que es algo... que... hace tiempo... deberíamos... eh... haber solucionado... y que... que... tendríamos que tratar... de que sea... menor la diferencia... como para que... se pueda... generar un ámbito de trabajo... mucho más confortable... eh... si ven la lista... que por ahí... no es muy conocida... hay técnicos... que... que por estar de guardia... pasiva... pero que bueno... que prácticamente... se activan... porque... se lo llaman... a cualquier momento... o un técnico de rayos... o un técnico de laboratorio... que pueden ir... y venir de su casa... al ámbito de trabajo... varias veces... en un día... y por ese trabajo... cobran... 20 ó 30 módulos... y un este... profesional... este... que también... está de guardia pasiva... por ese mismo... ese mismo... lapso de horas... puede llegar a cobrar... hasta... 860 módulos... es este... es una cosa... muy muy difícil... y notorio... entonces sería... de buena práctica... y decir... que esto sea... cada vez... menos notorio... no digo que... gana... demasiado... sino que... por ahí... los que están... por abajo... de esta escala... que cada vez... se aspire... a... a disminuir... esa brecha... que genera... tanta incomodidad... eh... celebro... la buena... predisposición... del... del bloque... también... celebro... las... las buenas... este... acotaciones... de... de todos los colegas acá... y tratemos de... de generar... ideas... de imaginación... como para que esto... surja cada vez... de proyectos... de... de buena calidad... que superen... todo lo que ya hemos conocido... y que reducen... el beneficio... de todo lo que ya hemos conocido... muchas gracias... Bien... ¿Alguna palabra... a la señora? Pido una palabra... a la señora... Sí... Con las observaciones... de la oposición... y la prudencia... del oficialismo... creo que valga... la expresión... fue la sentida... por el Papa Francisco... en... en el histórico discurso... en el Congreso... de Estados Unidos... en la tierra de los valientes... y la patria... en la tierra de los libres... y la patria de los valientes... refiriéndose... a nuestra labor legislativa... y... él dijo... que cada ciudadano... de un país... tiene una misión... tiene una responsabilidad... personal... y social... la nuestra... como miembros... de la actividad... actividad legislativa consiste en hacer que una patria, un país, crezca como nación. Somos el rostro del pueblo, sus representantes, y estamos llamados a defender y custodiar la dignidad de sus conciudadanos en la búsqueda constante y exigente del bien común, pues este es el principal desvelo de la política. La sociedad política perdura si se plantea como vocación satisfacer las necesidades comunes, favoreciendo el crecimiento de todos sus miembros, especialmente de los que están en situación de mayor vulnerabilidad o riesgo. La actividad legislativa siempre está basada en la atención al pueblo. A esto hemos sido invitados, hemos sido llamados, convocados por las urnas. Por eso es que nosotros desde el Frente Aprobador, como antes lo manifestamos, acompañamos, aprobamos este presupuesto y esperamos del oficialismo desde este bloque que no se olvide de hoy. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más va a ser nosotros? La palabra. ¿Tiene la palabra? ¿Tiene la palabra, señor González? ¿Se me hace necesario, muy perceptible, volver sobre palabras del presidente del Frente para la Historia? ¿Ya que compartimos la misma oposición respecto a la delegación? ¿Es un buen movimiento de partidas? ¿Debe quedar claro, más allá de que ha sido muy claro el consejo de Satraño Néstor? ¿Debe quedar muy claro que se trata de una excepcionalidad? La excepcionalidad. Es, por lo que a nosotros respecto, por única vez, y en esto reconocemos la excepcionalidad en que se produce la solución de los gobiernos. Demostramos de esta manera nuestra voluntad de contribuir a la gobernabilidad, de contribuir a un modo de hacer política que la gente está reclamando, pero no estamos consagrando infime una sesión de facultad. que sea nuevo, y nuestros antecedentes en el caso no tienen que ver con el ejercicio que estamos tratando, sino con el ejercicio 2015, para el cual propusimos que los últimos meses, para esto tenía que haber acuerdo absoluto, inánime y total, porque si no se vio la ley, se procedía a control de las cuentas públicas para no llegar a situaciones no de ser atornada. Recuerdo que fue antes de diciembre cuando se planteó un problema de conmoción pública por los recortes en las actividades municipales. para evitar este tipo de situaciones que hicimos esta contribución y que en ningún momento llevamos al extremo, siempre supeditamos la aplicación de la medida a un consenso generalizado y unánime, que no se vio y nosotros lo hicimos en cuestión pública de ello. Hicimos la contribución y punto. Respecto de la situación del retorno de la figura de delegados en los pueblos, queremos ser enfáticos en esto, nosotros acompañamos esto, porque en campaña electoral la opinión casi unánime de los vecinos en los pueblos fue muy clara respecto a esto. Piden, reclaman, exigen el retorno de la figura de delegados. Toda discusión al respecto de la cuestión debe darse en otro plano, pero cuestionar, en torno de la figura de delegados, es cuestionar lo que la gente de los pueblos expresaba y que finalmente expresó en las urnas como se infiere de la extendida voluntad de cambio que expresó en las elecciones pasadas. Y desde la autoridad a la moral y política que nos dan estas asociaciones y nuestra demostración, de colaborar con la gobernabilidad, con un inicio correcto de un nuevo gobierno, pedimos y sobramos para que muy tempranamente se comience a trabajar sobre el próximo presupuesto, de manera tal que desde nuestra atención tengamos posibilidades de dar cauce a aspiraciones muy caras a las de la gente que pueden corporizarse, por ejemplo, en la conformación de reservas presupuestarias pendientes a lograr lo más complejo posible, la instalación pre-estudio de boletos sociales, como dijo mi compañero Bloque, porque es necesario abrir generosamente el proceso del área público municipal para concubrir el apoyo de los habitantes del interior de la iglesia. Es una vida que encuentra problemas y modificaciones, por ejemplo, en el tema de la comunicación, obviamente, en los sectores más vulnerables de la sociedad del interior de la iglesia. Se puede corporizar también la conformación de un fondo especial pendiente a lograr la compra o la habilidad de inmuebles en los centros académicos que forman para la producción, para evitar a muchas familias miligenses, el tremendo trance por el que pasa cuando tienen que alquilar, trasladarse para hacer, afrontar altísimos actividades que cada vez son más altos, respecto del poder adquisitivo de esas familias. Y si pensamos realmente en nuestros jóvenes, nosotros queremos empujar esta idea, no de una manera autoritaria, ni exigiendo solamente nada, sino trabajar desde la elaboración del presupuesto para ver si podemos dar causa a estas aspiraciones. Que soltamos al nuevo gobierno que mantenga políticas de apoyo a las instituciones de la comunidad, sobre todo las del interior viseguense, pero les rogamos, les imploramos, que no metan mano dentro de las instituciones, que apoyen y dejen fluir libremente la voluntad de los ciudadanos, que trabajan todos los días, cada semana, cada mes y cada año para desarrollar la población del interior. No metan mano en las instituciones, apoyen sin meter mano, es una actitud que los enaltecerá y que la gente del interior viseguense les va a realizar mucho. Por estas importantes razones, nosotros vamos a apoyar la aprobación del presupuesto municipal 2016. Bien, ¿alguien va a pasar uso de la palabra? ¿Tiene la palabra? Es para hacer una salvedad con el tema de los delegados de los pueblos, que se dijo en la campaña, que por eso nosotros creemos que es un compromiso político, porque de hecho el delegado no fue elegido por la misma comunidad, sino que fue designado como se designa, como designamos nosotros en nuestra gestión, a los encargados. Y además recordaba el señor concejal del Movimiento San Martín, que durante años, años y años, él siempre acompañó el tema de la designación de encargados, porque también entendía y recuerdo cuando defendía en la banca, que la ha pedido en más de una oportunidad cuando era presidente del Consejo Deliberante, que hablaba de por qué teníamos que acompañar el tema de los encargados en los pueblos y que no era trascendente o imprescindible en la fibra del delegado municipal. Por eso no entendemos nosotros esta cuestión de cambio abrupto, de ser el frente renovador, paso al kirchnerismo, nosotros ahora no sabemos si decambiemos o no, porque también sabemos y conocemos que hay alguna conveniencia. Nosotros totalmente colaboramos para la gobernabilidad. De hecho, colaboramos con la construcción del presupuesto, lo pusimos a disposición. Estamos... Acompáñanos. Oyo la moción. Bien. ¿Alguien más? Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra. En realidad, ya se ha dicho bastante en esta sesión, cosas inherentes al presupuesto y cosas que no. Declaraciones más bien del tinte político. Y creo que es obligación hacer algunas declaraciones porque yo ocupo esta banca, voy en mi segundo período como concejal, y muchas de las observaciones que se están haciendo ahora, nosotros las habíamos hecho en el presupuesto cuando éramos oposición. y no cambiamos esa manera de ver las cosas. Nosotros seguimos manteniendo nuestra postura. Pero también pensamos que si con respecto al movimiento de partidas y al artículo cuestionado, un gobierno de 20 años utilizó hasta su último período un gobierno que recién se inicia puede tener alguna licencia. Y... en eso coincidimos. Porque también nos damos cuenta que el presupuesto no está como a nosotros nos hubiese ajustado. Y no tiene la impronta del nuevo gobierno. Que es lo que nosotros tenemos que conseguir. Porque los números van a ser los mismos, pero la utilización y la aplicación a lo mejor va a ser diferente. Y por eso las conversaciones que hemos tenido con secretarios, funcionarios actuales y el mismo intendente, es pedir que el presupuesto para el próximo año sea presentado con el equipo, como dice la ley del 31 de octubre, para poder discutir y modificar cosas, pero que todos podamos tener participación. Si viene la herramienta del departamento ejecutivo, creo que con lo que escuchamos hoy acá, todos los bloques pueden hacer aportes muy valiosos, que van a ser importantes para la comunidad. Y tomar ese compromiso de participar todos para hacerlo. también hemos visto cuestiones que a lo mejor no estamos de acuerdo, que haya ingresos en determinada área y no tantos en otro. pero cuando se habla de construcción superior del aumento que tuvo, que fue un incremento del 50%, hay cuestiones que nosotros también la hemos preguntado y también la tenemos. No se olviden que nosotros no fuimos oposición durante mucho tiempo, así que seguimos trabajando, aunque nos detenemos al gobierno de también, como si fueran oposiciones. Entonces vemos las cosas igual que la prometo. Hicimos la consulta. Hay casi 6 millones de pesos en el subsidio, que quedaron sin tener en cuenta este año, y que van a pasar al 2016. Y con respecto a la nueva secretaría, a la directora de secretaría privada, ya figuraban en los manigramos municipales. Y está en la ordenanza 4884. Ya está, no se creó. O sea que ese cargo no es nuevo en este presupuesto. Con respecto a los módulos que va a cobrar el intendente, en respuesta al consejero diferente para la victoria, también preguntamos por qué había aumento de módulos. La ley orgánica dice que cuando un consejo de liderazgo tiene entre 14 y 18 concejales, el intendente no puede cobrar menos de 2.800 módulos. Y con respecto a que aumentaron los gastos de representación, nosotros también lo planteamos. Pero hay una confusión. Yo tengo aquí en mi poder la ordenanza complementaria del año 2015. En el artículo 4 de esa ordenanza, dice que los gastos de representación del intendente son de 780 módulos, el mismo importe que figura en él. O sea que ahí no hubo ganas. No hubo ganas. Con respecto a subsidios, que no aumentó demasiado el tema subsidio, tenemos que tener en cuenta una cosa. Va a haber, por supuesto, ayuda a las instituciones como se hizo siempre. Pero probablemente sea de otra manera. Y las instituciones educativas no van a quedar afuera. Y me imagino que en el análisis del presupuesto se han dado cuenta que el fondo educativo aumentó de una manera considerable. El año pasado estaba articulado de 17 millones de pesos y este año va a ser de 34 millones de pesos. O sea que a partir de ahora, las instituciones educativas probablemente no necesiten de un subsidio desde el departamento ejecutivo, sino que se aplique el monto que está destinado al fondo educativo. y ahí va a quedar espacio para utilizar subsidios en otras cuestiones que se necesitan. Esas son las aclaraciones que quería hacer por las exposiciones de los distintos concejales. Y hay un punto que la concejal Iglesias tiene razón. Cuando nos entregan el presupuesto que incorporó el aumento correspondiente de acuerdo al aumento de tasas que se trató en la ordenanza tributaria, hay una modificación en los sueldos del Consejo Deliberante. Cuestión que también nos llamó la atención y por eso nos preguntamos. Nosotros, de acuerdo a la ley, nuestra dieta está siendo menor de lo que tiene que ser. En un Consejo Deliberante entre 14 y 18 concejales nosotros tendríamos que cobrar tres veces y medio el sueldo básico de un empleado municipal que recién se inicia. Nuestra dieta es de dos sueldos y medio. Entonces hay una reserva en el caso de que haya un acuerdo entre los concejales por si se pide el aumento de la dieta. Nosotros consideramos que si estamos en un momento económico donde no tenemos todavía la realidad de los números, de las cifras, vamos a contar de aquí en adelante pensamos que no era solidario reclamar un aumento cuando es verdad como se acabó de decir en las exposiciones anteriores que el aumento de sueldo para los empleados municipales no sería lo último. Entonces por eso quedó, está agregado ese presupuesto en el último que recibimos pero no quiere decir que realmente se pueda utilizar. Y nos sigue quedando la herramienta criticada pero que vamos a aceptar por este espacio hasta que el gobierno actual se encamine del movimiento de partidas. Con respecto a eso debía hacer una aclaración. La ley orgánica autoriza el movimiento de partidas pero en casos puntuales, en casos de catástrofes, en casos de juicios de apremio. Y cada vez que se hace un movimiento de partidas a los 15 días tiene que pasar por el Consejo del Liberante. Hay que comunicar al Consejo del Liberante. Cosa que nosotros concentrábamos habitualmente en la relación de cuentas. Esa es la manera como se puede utilizar lo que nos habilita la Ley Orgánica de la Municipalidad. Y creo que no me ha olvido nada de lo que quería responder y muchas gracias señor presidente. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? No. No. En el fondo educativo creo que son 24 millones lo del año 2015. Y después, con respecto a la dirección, si ya hubiera estado creada el decreto no tendría que decir créase dentro de la estructura orgánica funcional, por eso nos llamó la atención como se crea también la Subdirección de Comunicación y Prensa a ver que esté con el canigrama dentro de... a la misma altura o en el mismo rato que están las direcciones la parte de la Secretaría Privada no quiere decir que esté creado el cargo. por eso realmente lo desconozco y se puede averiguar pero si el decreto dice créase entiendo que no está creado dentro de la planta orgánica funcional porque el decreto acá que se presenta habla de la creación de la dirección de la Secretaría Privada no habla de que ya está porque si ya hubiera estado la dirección de la Secretaría no tiene por qué venir al Consejo Deliberante solo eso, y no sabiados agradecemos la información del Consejo Deliberante el incremento de la partida en personal porque desconocíamos Pido la palabra, señor presidente simplemente para calificar en ese caso en la creación realmente estuvo procurado mal la creación del interno y el fondo de la cantidad de 34 millones 933 mil pesos el fondo educativo el fondo educativo de 34 millones 933 mil pesos perdón, pido la palabra no, no, el del 2015 no, el del 2016 el del 2016 y el del 34 millones perdón, no, sí, sí pido la palabra, señor presidente no tengo aquí el presupuesto del año 2015 pero sí su comparativo y anoté la cifra correspondiente y era de 17 millones 140 mil pesos en el presupuesto del año 2015 bien, ¿alguien más para hacer uso de la palabra? pido la palabra pido la palabra no, pido la palabra no, pido la palabra pido la palabra adelante me parece una 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 observación interesante que ha hecho la consejera Rodríguez sobre el tema del movimiento de partida porque me lleva a a figurar que de pronto la facultad se otorga para lograr agilidad en la tarea y de pronto sería muy saludable que en cada sesión del Consejo de Durante ingresara una información de la partida que se movieron sería muy democrático muy transparente y yo sé que estoy seguro que está en la cabeza de un consejero del oficialismo por otra parte yo sé que hay cuestiones que cuestan entender me adhiero a esa expresión y las que más cuestan entender son aquellas que se han decidido a entender porque cuando hablamos del tema de los delgados pueblos la cuestión es que la sociedad de los pueblos cambió es decir no es que alguien hace sostenido una cosa y ella la sostiene otra hay que ponerse al lado de la gente Dios nos libre de la política que no es mucha gente y de la política que nos atenta no nos está atenta a los cambios de la sociedad en este caso de la sociedad de los pueblos señor presidente tengo una noción se está yendo de tema lo mismo me hicieron a mí perdón la cuestión es la cuestión es me asiste el derecho a la política he sido aludido y no se puede comportar el derecho a la defensa de modo tal termino señor presidente perdón señor presidente perdón señor presidente señor presidente señor presidente yo cuando hice mi exposición anterior omití algo que me se planteó y que no me tendría por qué haber obligado porque el concejal que hizo referencia al tema es colegal y el mismo reclamo que él hizo ahora nosotros lo hemos hecho años anteriores por eso que compartimos absolutamente que el tema de la guardia médica necesita una revisión y muy importante porque acaso que son demasiado injusto con respecto al mundo ya no por ahí digamos a pesos quien tiene que ganar más quien tiene que ganar menos pero si hay una desigualdad porque hay especialidades que tienen una actividad realmente muy importante durante las guardias en el hospital y otras que a lo mejor pueden tener uno o dos llamados a la semana porque generalmente está cubierto por el médico clínico que está de guardia pero esto coincido plenamente con el concejal que necesita una revisión y una modificación nada más señor presidente tiene la palabra señor presidente sí eh poca noche señor presidente hay un título que me parece como debemos sondallar y es que por primera vez en muchos años la oposición aposó acompañó el presupuesto venimos de una cuestión que ha cambiado la escala del partido de Villegas que ha puesto una consideración de hecho eh desde muchos lugares de la provincia de Buenos Aires permanentemente se llamaba a Villegas pidiendo asesoramiento en muchas áreas eh venimos de una cuestión donde hemos sido criticados sistemáticamente y que intentamos hacer una oposición constructiva esta en esta etapa que comienza todo lo que el oficialismo proponga y genere y sea para bien de la comunidad nosotros lo vamos a acompañar estaremos atentos y y marcaremos donde haya que marcar pero en todo lo que sea eh para el bien y para la calidad de la vida de la gente del partido de Villegas nosotros vamos a estar dispuestos a colaborar y acompañar como se ha hecho en la transición y muy bien por eso me parece que ese es un título de hoy eh la oposición en mucho tiempo acompañe el presidente por eso muchas gracias tiene la palabra señor presidente me gustaría aclarar dejar la oposición nuestra nuestra nuestro bloque en cuanto al delegado del pueblo eh es un tema que nosotros de la gestión lo venimos sosteniendo porque primero es agrandar el caso público en cual todo es una palabra interiosa en política en gestión donde la gente acosada por el acto público por ahí se tiene que hacer cargo de cosas que son más sencillas para nosotros no es política no es nada de lo que dijo el consejero de lo que es San Martín nosotros vemos que la gente quiere ver el intendente eh un 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 delegado del pueblo puede tener eh una una visión de donde vive del pueblo que sea y para nosotros eh quien fue elegido es el intendente y creemos que la figura del del delegado eh está bien reemplazada por el encargado donde el intendente se hace cargo de todas las las cuestiones y la problemática del lugar por eso es una persona que está elegida por el pueblo es el pueblo que le toque elegir porque por varias cuestiones así que acá no hay nada raro no hay nada diferente no hay política no hay nada como se trató de instalar y estoy muy de acuerdo como dije mi compañera el empresado así que nuestra posición en cuanto al delegado del pueblo es gasto público aumento y eh falta de presencia del intendente más allá que pueda existir pero no es lo mismo eh el delegado que no no confundir a la sociedad porque parece que todo lo mismo no es así así que bueno esa es la posición la más gracia bien gracias alguien más me hace la palabra bueno considerando que nadie más hace uso de la palabra se pone a consideración el tratamiento general de la ordenanza vamos a buscar por bloque y nominalmente atрезando consejón hermano elector consejón 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 lls consejón consejón con el concejal Esaín, el concejal Rodríguez, el concejal Cerrajería, el concejal Terechea. Bien, no habiendo objeciones, queda aprobada. Se pone a consideración el tratamiento en particular de artículo por artículo. Está a consideración de los concejales. Artículo primero. Fíjese en la suma de 469.600.200 pesos el presupuesto de gasto para el ejercicio 2016. Estimase en la suma de 469.600.200 pesos el cálculo de recursos para el ejercicio 2016. Conforme al anexo 1 que forma parte de la presente ordenanza. No habiendo objeciones, queda aprobada. Artículo segundo. Aprueba hacer ordenanza con comentario del presupuesto que como anexo segundo integra la presente ordenanza. No habiendo objeciones, queda aprobada. Artículo tercero. Apruebanse las planillas científicas de sueldos individuales, retribuciones globales y guardias médicas que como anexo tercero, cuarto y quinto integra la presente ordenanza. Señoras y señores, queda aprobada. Artículo cuarto. Apruebanse la estructura programática de la Administración Central que como anexo sexto integra la presente ordenanza. Si no hay objeciones, queda aprobada. Artículo quinto. De forma. En consecuencia, queda aprobado el presupuesto de cálculos y recursos del año 2016. Expediente 9315 del Departamento del Consejo Deliberante 7311, Departamento Ejecutivo. Proyecto de ordenanza referida al régimen del empleo público. Por acuerdo de bloques, pasamos a cuarto y medio hasta el día lunes 4 de enero de 2016 a las 20.30 horas. Para mí, esto es una alegría, terminar el 2015 en un clima de paz, de paz social. El villegas que queremos nos está esperando. No viene solo, hay que ir a buscarlo. Trabajando juntos, lo vamos a conseguir. Feliz año a todos los habitantes del distrito de la Universidad. Gracias.